Para muchos, las arañas son criaturas pavorosas, seres monstruosos de ocho patas que infieren un gran terror por su fisionomía casi alienígena, grandes colmillos y el movimiento de sus patas que hace pensar vagamente en leyendas de manos amputadas que se arrastran por el suelo. De las 43,678 especies de arácnidos reconocidas oficialmente por la ciencia, solo un puñado es mortal para el hombre e inmediatamente hacen llegar a la mente imágenes de viudas negras o los efectos de la picadura de una reclusa marrón. En el mundo natural, el miembro más grande de los arácnidos es la araña cazadora gigante, de 30 centímetros de largo y apenas descubierta en el año 2001 en Laos y sin embargo es inofensiva y ataca solo cuando es provocada, pero aún así la sola imagen de una araña de 30 centímetros de largo resulta ciertamente espeluznante. Pero en las más oscuras selvas del África se habla de la existencia de arañas que hacen ver a la cazadora o a la araña pajarera como hormigas. La araña más conocida es la Jiva Fofi, también llamada araña cangonesa gigante, un arácnido similar a una tarántula pero con un titánico tamaño, entre 1.20 a 1.60 metros. Muchas de las historias cuentan que las arañas cavan un túnel bajo las raíces de los árboles y lo camuflajean con una gran capa de hojas. Luego crean una red casi invisible entre su madriguera y un árbol cercano para que cuando una criatura resbale o toque los múltiples hilos de tensión cercanos, la araña salga de entre la maleza y persiga a su víctima hasta hacerla caer en su madriguera. Esta técnica de caza es usada por algunas tarántulas. Según algunos nativos, la araña era extremadamente común pero actualmente es difícil de hallar. George Everhart, autor de libros de criptozoología, narra un encuentro en particular terrorífico de una pareja inglesa con la bien podría ser la Jiva Fofi. Ricky Lloyd y su esposa viajaban en un vehículo por el Congo en 1938 cuando vieron un extraño objeto de gran tamaño cruzando el camino frente a ellos. En un principio creyeron que era un gato o un mono, pero pronto se dieron cuenta de que era una araña con patas de casi 90 centímetros. William J. Jobbins, un famoso naturalista y criptozólogo, viajó por África en busca del Mokele Membere y encontró nativos que le narraron sus experiencias con arañas gigantes, como la que narraré a continuación. En esta tercera expedición en África Ecuatorial, tuve la oportunidad de preguntarle a los pigmeos si sabían de una araña gigante y si sabían, hablaron de la Jiva Fofi, que es una gran araña. Describido en una araña de color café con abdomen púrpura, crecen hasta tener patas de 1.5 metros. Estos arácnidos gigantes tejen una guarida hecha de hojas similar a las cabañas pigmeas y tejen una red circular muy fuerte entre dos árboles con un hilo extendido a lo largo de un camino de casa. Estas arañas gigantes devoran a los diminutos antílopes del bosque, aves y otros animales pequeños y se dice que son extremadamente peligrosas, por no mencionar altamente venenosas. Estas arañas ponen huevos blancos en forma de cacahuate y los pigmeos tratan de evitarlas, pero pueden cazarlas. Estas arañas gigantes fueron alguna vez comunes, pero ahora son muy raras de ver. Si bien el Jiva Fofi está documentada en el folclore africano por siglos, otras regiones del mundo han sido escenarios de encuentros arácnidos de gran tamaño. 1942, Papúa, Guinea Un soldado australiano en el camino de Cocoda encontró una araña de tamaño de un perro pequeño que vivía en una red de 3 metros de largo. La describió como un cuerpo voluminoso, negra y peluda, como una tarántula. En 1948, Laisby, Louisiana, Estados Unidos. William Slaudi y sus nietos estaban caminando al norte de la autopista 131 rumbo a la iglesia cuando se detuvieron. Luego de escuchar ruidos en un arbusto, una araña del tamaño de una bañera emergió y cruzó el camino frente a ellos. 1969, Black Hills, Dakota del Sur, Estados Unidos. Una mujer narró una historia similar de una araña gigante cruzando un camino remoto. La describió como un animal tan grande como para abarcar un carril del camino con sus patas. 1970, Cambodia Una boina verde dijo que en una misión escuchó el movimiento en el follaje frente a él, creyendo que era un soldado de Viet Cong, se preparó para disparar y se colocó sus anteojos de visión nocturna. Una araña tan grande como un 4x4 apareció a 3 metros frente a él, desapareciendo rápidamente en el bosque. Una historia en particular famosa sobre arácnidos de gran tamaño fue la que se empezó a difundir durante la campaña de Estados Unidos en Irak en el año 2003. El mito que se difundió rápidamente a través de las cartas cadena enviadas por correo y que trataba sobre encuentros de soldados estadounidenses con una araña tan monstruosa que parecía salida de una película clase B. La carta cadena decía lo siguiente, araña camello encontrada en Irak, es una araña gigante. Seguro me alegra que no tengamos estas por aquí, aunque quizás si haya luego de esta guerra. Esta foto es un ejemplo perfecto del por qué no querría ser al desierto. Estas son las dos más grandes que he visto, con un salto vertical que haría que un basquetbolista se muriera de envidia. De hecho, las arañas tienen que saltar sobre los camellos para comerse sus estómagos. Estos bastardos se te trepan y te inyectan una anestesia local para que no puedas sentirlos alimentándose de ti. Comen carne, no solo los jugos como lo haría una araña normal. La foto que ves en pantalla es auténtica, mientras que el texto es solo un rumor para asustar a los soldados y el personal militar estacionado en Irak. De hecho, la araña camello ni siquiera es una araña como tal. Es también conocida como un escorpión de viento, pero en realidad no es un escorpión o una araña, sino una especie de animal conocido como solífugo. Estos animales son encontrados en varias regiones del mundo, no solo en Oriente Medio. No son venenosas ni peligrosas para los seres humanos y si bien hay subespecies que pueden crecer al tamaño de la mano de un niño. No son riesgosos para cualquier cosa, más grande que un insecto o lagartija. Los olífugos tienen un número de más de mil especies divididas en 153 géneros y difieren de los escorpiones y arañas al tener la cabeza combinada con el torso, mientras que les falta el segmento posterior de forma la cola de los escorpiones. Los olífugos habitan climas secos y se alimentan de ortrópodos subterráneos y otros animales nocturnos. La mayoría mide entre 12 y 15 centímetros. Como podrán ver en este video, existen distintos tipos de arañas. Gigantes, no tan grandes, pero ciertamente la mayoría son reales. Yo soy Edgar y recuerda, estás en Cobra Kai. First Strike, Strike Heart, No Mercy.